en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura son las siete de la mañana quince minutos amigos de nuestro portal digital informativo en serio con Fabio y Mario un saludo muy especial nuevamente desde esta hermosa capital de Risaralda desde la ciudad de Pereira en este día martes hoy ya diecisiete de agosto de este año dos mil veintiuno. Contarles a ustedes que amanecemos con mañana fría lluvias fuertes durante las últimas horas durante todo este puente festivo que acaba de terminar muchísima agua y alerta máxima por parte de las autoridades de atención y prevención de desastres ante crecientes súbitas o deslizamientos en zonas de heladera una temperatura agradable hasta una de la mañana diecinueve grados centígrados no obstante las lluvias hay normalidad en las vías de la jurisdicción operaciones normales también muy a pesar de la lluvia en nuestro aeropuerto internacional matecaña aquí estamos con ustedes deseosos de contagiarlos de todo ese testimonio maravilloso que nos tiene nuestra invitada del día de hoy estamos hablando de nuestra boxeadora olímpica llena Marcela Arias Castañeda esta mujer oriunda de Roldanillo Valle pero que echó raíces en Rizaralda y en Pereira hace muchos años y que nos acaba de representar con lujo de detalles en el Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte aquí la tenemos para que nos comparta parte de esa historia conmovedora que ha sido su vida lo que fue también esa conmovedora actividad que llevó a cabo en en los Olímpicos de Tokio que conmovió al país sobre todo al término de una de las peleas que lamentablemente la sacaron de ese gran torneo ya vamos con usted Jenny Marcela muy amable por estar con nosotros permítame saludo a mi equipo de trabajo en cabeza de en la parte técnica de James Agudelo de Jorge Vázquez en redes sociales y mi compañero y partner Mario Marín Incapié Mario buen día hombre cómo amanece y pues muy buenas noticias por un lado con el triunfo del Pereira en Manizales seguimos avanzando con el tema de la pandemia solamente treinta y un casos se están reportando un solo fallecido cerca de setecientas mil personas vacunadas yo ya en contraría esa buena noticia hombre que ayer volvieron lamentablemente los actos vandálicos al sector de la avenida de la independencia vandalizaron otra vez una buceta de sistema de rutas alimentadoras y y saquearon un supermercado de uno en ese lugar cómo se siente Mario cómo amanece y cómo ve a nuestra invitada hombre qué tal bienvenido buenos días Fabio buenos días a todos los seguidores en serio con Fabio y Mario un saludo especial a nuestra campeona olímpica Jenny Marcela para mí es campeona porque es una mujer trabajadora y bueno luchadora y bueno a Jorge a James Fabio pues contento porque un triunfo del Pereira eso le permite sumar puntos porque usted sabe muy bien la guillotina del descenso lo otro es se viene ya aclarando los nuevos propietarios de el Deportivo Pereira sabemos que el empresario Sócrates Valencia se hizo al cincuenta y uno por ciento de las acciones de el Deportivo Pereira esto permite pues dar claridad a a este problema tan grande que viene teniendo este equipo y que bueno esperemos pues que todo salga perfecto que cumplan con los pagos usted sabe que eso tienen como tres meses y no estoy mal para cancelar la totalidad de el costo de los treinta y dos mil millones de pesos por otro lado Fabio pues muy contento porque se viene bajando el contagio del COVID las UCI pues ya está a un cincuenta y uno por ciento y esto permite no bajar la guardia sino seguir cuidándonos y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad claro que sí Mario vamos entonces ya con nuestra invitada que está aquí en su municipio de residencia el municipio de los quebradas ella tiene a su familia y allá vivió muchos años en el corregimiento de Santana en el bellísimo municipio de Huática Jenny Marcela Arias nuestra si usted lo ha dicho Mario coincido con usted nuestra campeona olímpica porque a pesar de que no se trajo una medalla de oro se trajo un diploma olímpico pero se trajo el corazón lleno de oro de esperanza y de contagio de una pandemia creativa y contagiosa para todos aquellos que sueñan con ser deportistas tan grandes como ella de alto rendimiento en unos juegos olímpicos como amanece Jenny Marcela gracias por estar con nosotros y a ver inicialmente cómo está su salud la de su familia y cómo se siente después de tantos reconocimientos que le han hecho y tantas voces y miradas que se han volteado al lado de su padre luego de ese clamoroso llamado que usted y usted hizo qué tal bienvenida buenos días hola buenos días no primero que todo pues un saludo muy especial para todos los oyentes a ustedes muchísimas gracias por por la invitación la verdad que para mí es un placer acompañarlos en día de el día de la mañana de hoy a ver pues lo de mi padre no excelente la verdad es que el gobernador se ha portado muy bien la clínica de los rosales se ha portado excelentemente no lo he dicho perfectamente bien así que la verdad muy contenta muy motivada bueno la experiencia obtenida también en en los Juegos Olímpicos creo que bueno así no pues no haya cogido la 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 medalla con un diploma y cogí mucha mucha madurez deportiva Jenny Marcela si bien es cierto conmovió usted a todo el pueblo colombiano yo recuerdo que hablé con Marino Sánchez presidente de Acor y con todos los periodistas deportivos hablamos con con Fabio en serio con Fabio y Mario es decir resaltando toda esa labor y que hizo y ese papel que jugó usted en Juegos Olímpicos pero conmovió usted con esas palabras de 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 solicitar o creí o creyó mejor que se había perdido la esperanza de darle salud a su padre de darle esa operación o ese tratamiento que que se requería bueno y y y y las cosas se están dando Jenny Marcela me parece que que eso es una alegría muy grande para usted y para todos los que les gusta el deporte y todo el pueblo colombiano de buen corazón no bueno de por si no somos una familia muy creyente la verdad siempre le pedí a Dios de que me diga pues la oportunidad de de que mi padre pues estuviera sus sus últimos años en un poco más tranquilo tanto pues económicamente como en el tema de la salud creo que esta fue la forma de de Dios decirme aquí estoy tuviste la derrota pero por otro lado tuvo algo mucho más valioso que es mis sueños y y tener pues la oportunidad de de tener a mi padre un tiempo más porque sé que es que con estos tratamientos la salud va a mejorar y no y la verdad es que en este momento lo he dicho miles miles de veces que doy gracias a Dios que que me quitó la victoria porque creo que he ganado cosas mucho más importantes y empresas está pues la salud de mi padre y está el amor de toda la gente la verdad es que saber de que todo un país lo aprecia a uno eso eso vale mucho más que lo bien y marciala cuéntanos un poquito la historia de su señor padre don Luis Alberto Arias González él estaba viendo yo y de entrevistas que una entrevista muy amplia que le hizo la directora de la revista semana Vicky Dávila contaba de ese accidente que tuvo hace 30 años al caber de un árbol qué tipo de lesión tiene y a qué se ha comprometido la la clínica los rosales y tiene las posibilidades de volver a recuperar y andar normalmente bueno ya mi padre prácticamente lo conocí así porque pues cuando él se sientó yo tenía dos meses de nacida cuando yo pues empecé a tener un poco de conocimiento de las cosas siempre 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 lo he visto enfermo entonces para mí pues el paso del tiempo fue un poco frustrante pues lo que me cuentan ellos porque pues en realidad no lo no lo viví fue que ese día estaba lloviendo pues nosotros tenemos administramos una finca en Santana la vega la vega la vega si se entonces yo salió a coger a cortar una una leña y ese día pues había llovido bastante o sea que estaba un poquitico le hizo donde amarró el lazo para él colgarse se lizó se soltó cuando pues él ya estaba ya estaban en el en el árbol subido y cuando se cayó lo recibió un palo de café que es redondo no sé exactamente cómo le dicen pero es un poco redondo y pues ahí cayó encima y le inflatoró una colombia cómo se siente él en estos momentos ya está en tratamiento Jenny Marcela y y si bien es cierto en colombia usted sabe que muchos campeones del mundo que de pronto los gobiernos nacional municipal y departamental se han comprometido en lo más mínimo y es darle una casa a los campeones y y bueno hoy tenemos dos noticias muy importantes hoy no en el transcurso del tiempo luego que llegaste de olímpicos el señor gobernador y la clínica los rosales se comprometieron ya el gobernador ya le dijo dónde quería la casa siendo se quebradas o en guática o en pereira sí sí ya me preguntó me preguntó que se la quería en guática o es quebradas o pereira pues bueno yo llevo tres necesitos viviendo en dos quebradas y pues mi hijo pues no sé si tenía conocimiento de que tengo un bebé de 11 años entonces me lo cuidaba mi hermana y mi hermana pues al estar viviendo pues acá en dos quebradas le queda mucho más fácil estar pendiente de la casa y estar pendiente de mi hijo así que la pedí en dos quebradas y pues ojalá fuera en monte bonito claro que sí jenny y se comprometió el gobernador a entregarle la casa como tal literalmente construida o le van a entregar un dinero para que usted adquiera esa vivienda cuáles son las condiciones que le puso el gobernador bueno él dice pues le colocó un nombre está bonito que dice que que tiene tres rounds el primero fue lo de mi padre el segundo fue la casa y el tercero es entregarme la casa totalmente amueblada y más dicho ya lista para vivir ahí qué bueno jenny marcelo me parece que es una alegría muy grande me parece que la familia tu hijo tu padre todos deben de estar felices bueno cuéntenos la liga cómo cómo está la liga cómo cómo estás viendo los deportistas qué consejo les estás dando a ellos ya con esa experiencia tan grande ese recorrido qué consejo les estás dando bueno la liga ahora vamos bien tuvimos un junior y un infantil que tuvimos tres medallas de plata y dos de oro y cada en cada torneo o sea que el resultado y la formación se está mostrando el ministro del deporte estuvo pues en mi casa el día de lunes y también pues nos dijo de que nos iba a ayudar con con el rin que hace más prácticamente de que yo tengo conocimiento nunca visto que que pues que nos ayudan con con el con el rin de piso que la verdad nos hace mucha falta nunca pues he visto de que nos nos ayudan pues a mejorar un poco el escenario siempre es lo que el entrenador haga con sus clases que dan particulares entonces eso esos aportes que la gente da eh los invierte en en la en la memoria de del Ignacio y pues el ministro pues eh se comprometió en ayudarnos a a organizar el fin y a colocarle el piso al al Ignacio. Claro y la inversión exacta que se compromete a ser el ministro la cuantificaron eh Jenny Marcela y lo del gobernador tiene un plazo también en el tiempo porque es que hemos visto y yo y Mario tenemos muchos años en ejerciendo de alguna manera el periodismo Mario como diputado también pero a veces las cosas se quedan en promesas y es bueno que se establezcan condiciones para que no nos llevemos de secciones el gobernador le dijo en tanto tiempo va a tener su casita el ministro también las ayudas que le prometieron eh bueno eh el gobernador me dijo pues de que pues estaban haciendo todo lo posible para que fuera finalizando el mes de agosto eh el ministro pues apenas le le hice la solicitó el día esta semana así que pues también lo está estudiando a ver y no yo sé que que me van a sentir. Bueno eh hay hay una camada de boxeadores muy importante en nuestro departamento Jenny eh estos jóvenes que han obtenido infantil plata y y bueno han estado en el podio en en competencias nacionales e internacionales también ¿Qué les falta a ellos Jenny? Bueno yo pienso que que precisamente a los viajales del del departamento de Zeralda les falta mucho fogeo porque nosotros somos un deporte que si mucho nos toca esperar eh un año para tener un solo campeonato así me formé yo y es es un poco complicado de muchos sacrificios y y todo no es entreno todo no es entreno ellos tienen mucho entreno mucho compromiso pero les falta que les falta salir a salir a salir digamos a salir a salir a salir a perdón a la calle a Bogotá estar unos quince días ocho días pienso que más que todo eso es lo que me falta porque a pesar de que pues no hemos tenido estamos saliendo de una pandemia eh no tenemos pues los recursos adecuados y tampoco hemos tenido un fogueo adecuado para para que estos niños van a un a una a un campeonato de bien buenos resultados eh hemos hecho un muy buen papel. Y en ese sentido a nivel departamental la liga de de deportes de Rizaralda ha sido también coherente con las promesas que le ha hecho el gobernador ¿Hay apoyo a nivel departamental y municipal para la liga de boxeo Jenny? Eh bueno este año este año ha habido apoyo eh no el no el el suficiente pero bueno gracias a Dios contamos con un presidente que pues que lleva con la liga dos años entonces son tres años y y él busca demasiado apoyo él busca demasiado recursos eh pues cuando la si la plata que nos da en la Secretaría de Deportes pues no no es suficiente él busca empresas él busca demasiadas acciones entonces gracias a eso y a la labor que él hace siempre nos ha ido nos ha ayudado bien. Yo estuve Fabio en una entrenamiento de la liga en en el coliseo mayor Jenny allí uno ve como las afugias que tiene la liga porque pues parecen como judíos errantes yo creería que deben de tener un sitio específico creería que ahí ya quedaron en en el coliseo mayor o o es eh no es permanente. Bueno hasta el momento siempre es permanente. Eh pues hemos entendido que la ley principal es el coliseo menor y y bueno supuestamente pues nos han dicho de que pues de que ese escenario ya prácticamente pertenece a usted. Bueno eso es muy importante Fabio eso es muy importante porque eh yo he estado muy cerca de los diferentes las diferentes disciplinas deportivas usted sabe que el coliseo menor eh eh lo que plantearon en el gobierno del doctor Cifredo Salazar era hacer un un gran coliseo en el en la Villa Olímpica y allí permitir que Juegos Nacionales pues eh tuviera allí en reemplazo del coliseo menor pero eso se quedó ahí porque desafortunadamente pues las cosas eh eh cuando hay cambio de mandatario y todo pues cambian también los 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 proyectos y y entonces yo no sé hasta hoy no 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 tengo claro Fabio y Jenny si el coliseo menor eh lo van a a a remodelar totalmente o lo van a tumbar o que has escuchado de ello Jenny. Yo he escuchado también pues de 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 decir de que pues en la Villa iban a ser un coliseo y que pues el coliseo menor eh lo iban a a cerrar o sea la sede acá del centro eh pues era un tema muy preocupante por el hecho de que se pierden muchos procesos porque pues para nadie es un secreto de que el boxeo es de de jóvenes de muy bajos recursos y pues estaría muy complicado pues eh lo del transporte para bajar hasta prácticamente el estado entonces eh se perderían demasiado demasiados procesos hasta el momento pues me ha me ha comentado el secretario pues aunque no 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 uno está con ese proyecto sino que no no me acuerdo exactamente quién quedó con el proyecto ahorita para los pegos nacionales sobre el tema del coliseo menor pero sí pienso de que me han dicho de que lo van a organizar de que pues van a colocar el escenario mucho mejor y pues esperemos de que de que cumple y que así se ve. Claro que sí Jenny son las siete de la mañana treinta y dos minutos le cuento que hay muchísima gente conectada como se puede ver ahí en su celular nos saluda Diana María Quintero buen día para todos Jorge Eduardo Base gracias Jenny por esa representación en Tokio Jorge López Mujeres Berracas la de nuestro departamento Norma Gutiérrez buenos días oraciones a Jenny por dejar en alto el nombre de nuestro departamento María Álvarez saludos María Álvarez dice mujeres personas como ellas son los verdaderos ejemplos a seguir llenas de valor y fuerza para derrotar las adversidades un abrazo y un orgullo eterno para mostrar lo que somos las mujeres del país a propósito de mujeres Jenny vienen muchas Jenny Marcela Álvarez detrás de detrás de usted Jenny en este digo yo Álvarez Ária Jenny Marcela Ária sí señor vienen muchas mujeres detrás de usted cómo viste la incursión de las mujeres en este deporte que que no es nada suave que digamos la verdad la verdad es que cuando cuando yo inicié peleamos era porque no el boxeo femenino no estaba acá en Colombia había muy poquitas y pues cuando salió él cuando permitieron el boxeo femenino eso fue una alegría inmensa empezamos muchas yo me acuerdo con el primer nacional que fuimos éramos casi 50 mujeres al último terminamos como 20 todas se fueron porque pues cada una hizo respetar su división y bueno muchas se aburrieron ahora fuera de eso cortaron muchas divisiones que fue la cuarenta y ocho la la cincuenta y siete la sesenta y nueve cortaron demasiadas divisiones así que pues se aburrieron bastante ahora y salieron otras divisiones volvieron a poner la cincuenta y siete la cuarenta y ocho la sesenta y nueve y la y el peso completo eh ha incrementado bastante 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 ahora ya un campeonato nacional y ya no es como como cinco años atrás la verdad es que lo que hemos hecho y grilorena eh jessica paula y pues mi persona ha motivado bastante bastante a las mujeres a practicar este deporte que hay de cierto y discúlpeme mario que usted llegó por accidente al boxeo contaba su padre que al parecer usted por recomendación de su hermano fue a que quería bajar de peso porque estaba pasadita de kilos y que la llevaron donde ese entrenador de boxeo para practicar y si usted se terminó enamorándose de esta práctica fue así Jenny pero esa historia fue un poco chistosa porque pues fue mi hermana llevábamos como quince días sin hablarnos porque peleábamos demasiado y y ella pues fue a entrenar ella fue a entrenar y ese fue el contexto para para volviendo a hablar claro y entonces se nos fue el sonidito ahí hola ahí volviendo y y y que entonces bueno al otro día fui con ella y si la verdad pues era más que todo como mi familia tenía otra intención que era pues sacarme de las calles pero yo sí lo hice prácticamente para bajar de peso pues porque me quería ver bien pero mi familia tenía otra sonido Jenny se nos va al boxeo Jenny que que se viene ahora de competencias nacionales e internacionales después de de esta lucha tan grande en olímpicos bueno ahora pienso que es lo que pasó pasó ahorita ya volvimos la uve sigamos eh con la preparación para París eh ahora tengo eh un evento que pues me invitó una federación a Suiza eh tengo una pelea creo que es la celebración del día del boxeador eh tengo mundial tengo un centroamericano eh en Barranquilla ahora en septiembre hay un nacional pero pues lastimosamente no puedo asistir por el tema de que eh voy para Suiza a celebrar el día del boxeador a hacer un combate ¿Cuándo es eso? Eh viajo ahorita el veinticinco de de agosto ya ya pues y el centroamericano lo tengo en septiembre mundial lo tengo finalizando año tengo eh iniciamos con bolivarianos centroamericano creo que van a ser juntos eh suramericano y panamericano o sea todo el ciclo completo y bueno el objetivo es es mejorar la la meta que dicen que fueron pues en el ciclo pasado eh logré pues oro en bolivarianos eh plata en norteamericanos y centroamericanos y centroamericanos ahora pues eh el objetivo pues con la tranquilidad y gracias a Dios me ha dado todo 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 un departamento que es como el gobernador y la tínica de los rosales que hizo pues el cargo de de mi padre y pues yo de la vivienda creo que tengo mucho más para y y la meta es superar eh lo que es el ciclo pasado es una tranquilidad muy grande para la liga para la juventud de Jenny pero de su familia ¿Quién más le gusta el deporte aparte de de su hermana? ¿Qué pasó? Eh después de 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 haber sido usted constante con esto. Eh anteriormente pues solamente mi hermana ahora ya usted ve a mi hermano y a mi mamá ve a todo el mundo haciendo deporte sabe que les motiva bastante ahora todo el mundo les gusta pero anteriormente solamente mi hermano y mi persona. claro claro Mario y amigos seguidores ahí en la vida de Jenny un una digámoslo así una pelea que ha sido la más contundente de toda superior inclusive a la que dio ahora en en los Juegos Olímpicos y fue esa boxeo y ese golpe mediante el cual noqueó prácticamente una etapa muy oscura de su vida usted nos comentaba a su señor padre a través de otras redes sociales que que lamentablemente fue presa de las drogas pero ha logrado a través del deporte que el deporte la salvó como logró noquear usted y prácticamente que lo lo dejó al parecer ya derrotado y Dios lo quiera no vuelva a pararse ese ese nefasto mal que es la drogadicción pasar esa etapa tan difícil y y ser lo que ser hoy mi estimada Jenny que decirle a la gente que está en manos y en garras también de este tipo de fenómenos. en este momento digo que no fue lamentable eh doy gracias a Dios por haber por haber caído también en eso obviamente también por haberlo superado porque ahora pues gracias a eso eh tengo como educar a mis hijos tengo a mi hijo tengo como darle un buen ejemplo a mi sobrino a mis sobrinos eh tengo como dar un buen testimonio de que si se puede a los adolescentes de que si se puede a través del deporte pienso que la mejor medicina es el deporte eh no fue fácil salir de eso eh fue un poco complicado pero pues gracias a yo nunca recibí el rechazo de de mi familia siempre estuvieron ahí pienso que es es un punto muy vital de que de que la familia nunca lo curía a uno sino que siempre se esté apoyando a uno y que busquen prácticamente el deporte porque porque gracias a eso fue que salí adelante. Jenny Marcela nosotros conocemos muy bien en los procesos de cómo los jóvenes caen en las garras de las drogas. ¿Qué consejo le da a usted a los padres de familia? ¿Qué consejo le da a usted a esta juventud? Usted sabe muy bien que es en todo el país, es en todo el mundo que tenemos problemas de drogas. Nosotros hemos luchado mucho por el deporte, hemos inculcado a los gobernantes que el deporte es fundamental para alejar la juventud del vicio. ¿Qué consejo le da a usted a los padres y a los jóvenes? Bueno eh primero eh primero a los padres de que intenten siempre darle la confianza a los hijos a los adolescentes que que no lo reprochen de que nunca les den la espalda por muy duro que sea que no que nunca no que les den la espalda que nunca los traten feo porque siempre he dicho que violencia con violencia genera mucho más violencia así que que nunca se rindan que siempre pues siempre estén atentos de ellos que busquen selecciones que nos lleven a hacer deporte porque prácticamente como lo desea usted el deporte es la única salida es la única salida de de este mundo eh yo me senté por muchos meses me senté me metieron en psicólogos me metieron en miles miles de cosas y lo único que me dio resultado fue el deporte eh que intenten mantenerle la mente ocupada que intenten desde un comienzo pues cuando tenga más o menos como el el índice de de que su hijo está poniendo de que va por mal pasos eh en vez de pues generarlos y regañarlos y pegarlos, castigarlos eh busquen otra opción puede ser la música, puede ser el teatro, puede ser el deporte, o sea mantenerlos siempre ocupados. ¿Cuánto tiempo estuvo usted sometida o sumergida en ese mundo oscuro y y cómo cayó allí Jenny? Si podemos saber. Yo yo inicié a los once años eh eh hasta los a los dieciséis más o menos ya empiezo como a dar un poco exactamente los dieciocho de ver licor totalmente. ¿Aquí en Pereira o en dónde fue eso? En Pereira. Y el licor lo decí lo decí exactamente cuando me di cuenta que estaba en el corazón. Qué bueno Jenny eh la verdad es que hay muchas cosas por hacer por la juventud eh yo eh sigo insistiendo de que el deporte en Colombia hablo de todas las disciplinas deportivas con muchas falencias ahí eh en el caso del boxeo tú lo decías que la gente más humilde es la que busca el boxeo es decir esta disciplina eh que es bien dura porque no va a creer que el boxeo el boxeo es fácil es muy duro es fácil es muy duro Fabio y y la verdad es que usted contarnos de dónde viene cómo sufrió desde Santa Ana Huática eh la vida de sus padres es 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 una historia bien bonita Fabio para para pues más adelante eh nosotros tener un un muy buen inspira eh programa. sí porque ahí le queda a usted Fabio eh en el programa eh Telecafé una una buena historia para contar con Jenny ¿no? Ya le dije yo a ella vamos a contarla si Dios quiere con Jenny yo le comentaba que quería tenerla en Telecafé ojalá podamos la próxima semana grabar con ella ya me está diciendo que viaja a su tierra a Huática un homenaje el fin de semana ojalá podamos grabar el lunes y en la tarde si si ella está dispuesta y si no en cualquier momento Mario estaremos con ella porque esta historia debía que contarla hay que ponerla como ejemplo porque lo importante no es caer sino levantarse como ella se se ha levantado Jenny en medio de tantas palizas que usted ha dado me imagino que también le han dado muchas a usted de pronto en una de esas palizas en algún momento ha pensado lanzar la toalla y diga por Dios yo por qué me metí en esto si si con estas tundas que me dan o o o qué le ha pasado cuéntenos aspectos anecdóticos en esa materia. A través de mi carrera nunca he hecho he perdido he tenido derrotas pero siempre han sido parejas nunca he hecho me cascaron o o perdí no he dicho reventada reventada no gracias a eso he tenido una carrera una vez y todo eso lo puedo decir en los entrenamientos porque el entrenamiento civil si me han dado un poco duros porque pues al inicio siempre lo hacía con hombres entonces ahí si puedo decir me fue un poco mal pero gracias a eso en las competencias siempre he salido he salido muy bien. Jenny Marcela han sido yo creo que como muchos deportistas risaraldenses tentados por otras ligas por otros departamentos para ir a representarlos usted ha sido tentada porque también Sara López fue tentada por Valle por Antioquia. Ahí está Sandra Lorena la peregrana que está en Antioquia claro. Y uno tiene que reconocer pues que ha estado Jenny ahí como firme ¿no? Cuéntenos. Bueno la verdad la verdad es que sí he tenido muchas propuestas de prácticamente todos los departamentos y duplicando el apoyo que me dan acá pero siempre he dicho algo si no lo hicieron cuando estaba iniciando cuando apenas estaba despegando el deporte ¿por qué lo hacen ahora? Rizaralda siempre ha estado presente siempre ha estado apoyándome siempre ha estado apoyándome tengo mucho que agradecerle ahora que prácticamente pues estoy en lo más alto del deporte no tengo por qué decirme hoy por uno o dos o tres millones más la verdad me siento muy contenta acá del apoyo que he recibido y pues como lo dejé anteriormente prefiero mil veces el amor de todo un departamento que el bolsillo lleno. Qué bien. Sí que hay mucha gente conectada Mario. Claro. Mario. Escuché esas palabras de Jenny. Qué bueno. Qué utilidad. Es una verraquera. Es que es ya ahora más que nunca se siente el amor y el apoyo de su gente de su terruño de su clase dirigente y eso es bueno eso es gratitud con la zona mi estimado Mario. Jenny vea mucha gente conectada con nosotros cielo castaño nos dice buenos días. Gracias un saludo especial a nuestra deportista Jenny gracias por llevar en alto nuestro departamento cada día llegarás más alto Martín Giraldo perder es ganar un poco de experiencia reconocimiento apoyo y ya viene París Steven González buenos días saludos Diana María Quintero Velázquez es un ejemplo de crecimiento y superación. Nos saluda el doctor Francisco Eduardo Mejía Alema Jenny la aplaudo el boxeo es un deporte y más el olímpico de preferencia el boxeo asiático y el del 15 de asaltos no son de mi preferencia. Yo quería preguntarle un poquito Jenny saliéndome por algo que no le han preguntado a usted cuéntenos un poquito la parte anecdótica de cómo fue esa experiencia en Tokio ya había estado allí cómo vivió cuántos días estuvo tuvo la oportunidad de pronto de conocer un poco y el tema de la cultura de los alimentos de la gente japonesa. Bueno pues el tema competitivo creo que es una experiencia que no tengo ni cómo ni cómo escribirla es algo que lo llena a uno tanto como deportista como como persona llegar a pues a unos olímpicos donde están prácticamente los no prácticamente no donde están los mejores de todo de todo el mundo es algo que para uno es es muy valioso. Bueno pues la cultura me encantó la cultura creo que es el primer país en el que amo tanto la cultura la educación las personas el amor que se les ve algo chistoso que me pues me decía un oponente que habla español él me decía que ellos tienen totalmente prohibido decir la palabra no. O sea si tú les preguntar algo y ellos no tienen cómo hacerlo lo que dicen no es posible pero decir la palabra no seca eso es mortal para ellos no lo tienen totalmente prohibido o sea que siempre no es posible o cosas así pero la palabra no 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 es totalmente prohibido. Cada que pasábamos nos saludamos en el restaurante eran 24 horas y la gente todo el santo día vivía boleando las manos saludándolo a uno. O sea él no se ve una basura y no se ve una caneta una caneca de basura o sea la basura la tiene que meter al bolsillo y llevarla para la casa o no sé qué hace con ella pero no se ve una basura. Marcela es una cultura diferente pero ¿qué más te llamó la atención de la puntualidad o qué? Porque es que son muchas cosas que aprender el tema de la basura fundamental la educación todo eso. ¿Tuvo forma de hacer algo algo de turismo o no? No la verdad pues sí en el bus pero no nos dejaban bajar bueno la puntualidad es algo más de que el día que nos íbamos a venir me tocó pues ya con el presidente de ciclismo y él salía un bus a las 11 y el otro salía a las 11 y 15. Bueno él salió primero y nosotros nos demoramos 5 minutos para llegar y como nos demoramos 5 minutos y él decidimos y llegó primero se montó había un camión para las maletas y el bus pues para transportarnos hasta el aeropuerto se lo llevó a él solo con la maleta el camión una maleta y el bus solamente con él y él decía no pero esperemos que vienen los drogueses y decían no ya son las 11 y se fueron y se fueron porque ya no ya son las 11 y se fueron el bus vacío y el camión vacío. Esa es la puntualidad y es la que tenemos que Fabio aprender yo siempre he dicho que la disciplina es fundamental y cuando Jenny entró al deporte se volvió disciplinada porque los frutos son estos Jenny o no estoy equivocado. Sí la verdad es que yo bueno al inicio ahora pues se quedó así yo se fue un poco más de técnica no era muy técnica pues no sé si ustedes se acuerdan en Juegos Nacionales con la niña esta del Tolima que fue mi final en Juegos Nacionales esa niña era demasiado técnica la verdad pues era la reina pues en la división llevaba mucho tiempo con esa división era mucho más técnica que yo y bueno ganó pues prácticamente la preparación la preparación la preparación física fue lo que resaltó ahí y bueno eso gracias eso se recoge con disciplina y mucha dedicación. Sí la verdad Jenny es que Mario son las 7 de la mañana 49 minutos Jenny permítame claro siga siga hola siga Pablo Mario me copia ahí a mí se me está yendo. Le iba a decir a usted y con la venia de Jenny permítame vamos a dos comerciales finales y entramos ya a despedir a Jenny parece Jenny un segundito vamos con dos comerciales y ya regresamos con usted en la parte final de en serio con Fabio y Mario ok ya retornamos. Gracias. Gracias. El café la caña el cacao entre otros aromatizan a Riseralda creando un aroma único en el mundo el olor de los verdes cafetales una taza de café recién hecha la dulce fragancia de la caña de azúcar el penetrante perfume del chocolate y la esencia de los cítricos hacen del departamento un lugar excepcional en su aroma. Esta experiencia aromática que cautiva a turistas nacionales e internacionales se puede oler en Marsella Balboa y la Virginia haciendo que el viajero que respira el aire riseraldense vuelva a repetir este crisol de aromas que enamoran. La mañana 50 minutos estamos ya en la parte final de hablemos en serio con Fabio y Mario esta extraordinaria motivadora inspiradora invitada Jenny Marcel Arias la nuestra campeona olímpica campeona de la vida por lo que está haciendo y por lo por la forma como está trabajando ahora. Jenny por acá me están preguntando vía chat que qué hay de su tierra usted inclusive me cuenta que al parecer hay un un coliseo allá con el nombre suyo Santana Huática donde usted creció al lado de sus padres donde ellos viven. Nos dicen y me di cuenta que trabajan haciendo cofres o ataúdes pero pero qué le puede aportar usted a su a ese corregimiento y al municipio de Huática además de dejarlo tan alto el nombre de esa localidad y la posibilidad de ayudarle de direccionar y aprovechar que se volviese una influencia tremenda para que las autoridades del deporte también le den una mirada y una ayuda grande a su corregimiento y a su municipio. Bueno, tengo entendido que en Huática hay un poliseo pero no tiene mi nombre así que no, bueno, tengo pues una profesora padrista de alcalde que es llevar el boxeo a Huática la verdad yo soy general y se tiene mucho talento entonces cada que voy veo muchos niños que tienen que tienen muchas opciones pero no tienen oportunidad de realizar pues algún deporte sí me gustaría bastante, bastante empezar con este proyecto de de poner boxeo en en Huática. Qué bueno Jenny que usted de trabaja y lucha, yo conozco al corregimiento de Santana, allá se practica mucho también el fútbol, hacen unos unos partidos en enero donde las barras del Nacional, de la América, es decir, barras que van y se unen allá Fabio, es bien bonito, bien bonito lo que hace. A pesar de haber sido un municipio y un corregimiento tan golpeado por los grupos alzados en armas porque uno no puede desconocer también eso pero a esa pujanza también de los jóvenes luchadores como Jenny también hay muchos otros y ella lo está diciendo sin opciones, sin ayudas. ¿Es así o no Jenny? Sin oportunidades, pues a ver, mi hijo me lo tenía de mi madre a edad, me lo traje hasta los ocho años, me lo traje para la ciudad por lo mismo, por lo que pues solamente la única opción que tienen es estudiar y jugar el resto del día y tener pues el tiempo desocupado, el tiempo libre, entonces me tocó traérmelo también pues para ponerlo acá pues a hacer deporte. Yo tuve la oportunidad gracias a Dios de traer a mi hijo, pero hay muchos que no, hay muchos que no tienen la opción de salir sino que tienen que vivir siempre allá. Sería muy bueno, digamos, que en el coliseo, ahí no solamente boxeo sino muchos más deportes, puede ser judo, atletismo, básquetes, hay demasiados deportes. Entonces, personalmente me muevo por el tema del boxeo, sí me gustaría bastante tener un monitor allá para que estos niños pues no cojan un mal camino sino que sean muy enfocados en el deporte. ¿Ya tuvo la oportunidad de ir allí a Santana ahora como luego de participar en estos olímpicos? ¿De pronto el alcalde algún homenaje, algún agasajo especial por parte de su comunidad o todavía no? No he tenido la oportunidad, pues apenas llevo una semanita acá, no he podido parar mis entrenos, por lo que tengo una competencia ahora muy cerca, por eso pues me toca manejar mucho el periodo. Y pues hablé con el alcalde y me dijo que me tenía un buen crecimiento allá, me comprometí para estar allá el día domingo. Jenny, cuéntenos la dieta tuya, ¿cómo es? Bueno, aparte pues de la bandeja paisa, ya no. Bueno, faltando exactamente dos meses para la competencia, me pongo muy juicioso, por lo que no me gusta dar el peso encima de la competencia porque siempre llega uno como desinazado. La debilidad se nota bastante y se afecta bastante pues dar el peso 15 días o 8 días antes de una competencia. Bueno, esos dos meses llevo la azúcar, lo que son los ingredientes, todo lo mismo, las harinas solamente lo que acumulan en el día. Y la verdad líquido, sí, lo que sale bastante, también otro que pongo bastante. Pero antes de esos dos meses, lo que me ven, hamburguesa, frío, el bandeja, lo que vea, aprovecho, recargo otra vez el cuerpo y otra vez vuelvo y bajo el peso. Sino que pues esta vez me tocó un poco complicado, por lo que los olímpicos hace poco trabajo no contaban con esta competencia aún y me subí un poco el peso. Me avisaron de la competencia ahora, sí, exactamente, y venía viajando para Colombia, o sea, que hace como 8 días me avisaron y ya nuevamente me tocó otra vez empezar a bajar los 4 puntos. Entonces, porque eso de darse el peso que termina la competencia a los 8 días después con 4 puntos. Claro. Jenny, ¿y es mediante cuántos años de vida útil como boxeadora, disculpe el término que empleo, le quedan a usted, y cómo se ve en 10 años o apenas termine usted su actividad como profesional? ¿Se ve acaso como entrenadora de boxeo o cómo ve el futuro? Bueno, desde que inicié a competir, siempre le decía a mi familia, a mi entrenador, de que yo iba a competir hasta los 35 años, ahora creo que no voy a competir hasta los 35 años, sino que los 34 años. Tengo para hacer otro ciclo olímpico, la verdad me siento muy fuerte, muy motivada y muy tranquila para ir a París. En 10 años me veo como entrenadora, quiero hacer parte de una fundación, quiero ayudar a los adolescentes. No sé cómo hacer lo que estoy ahora, porque como no estoy muy capaz de eso, pero la verdad me veo como entrenadora y me veo como una fundación para ayudar a las personas que están empezando con la vida de la adolescencia. Bueno, es muy importante Fabio, lo que está Jenny diciendo, quiere crear una fundación y es fundamental los gobiernos municipales, departamental y nacional que entiendan que este trabajo que hacen los deportistas, y más Jenny que tiene una experiencia importantísima, una mujer que conoce mucho la situación que se vive en el campo, sus padres, es decir, todo esto transportado a la ciudad, cómo ayudarles. Es los gobiernos que les pueden ayudar y el sector privado a estas gestas tan bonitas que es la que está pensando Jenny arrancar, Fabio. Y la verdad Jenny, cuente que nosotros a través de los medios de comunicación todos le vamos a ayudar, porque esto no es un cuento, esto es una realidad que nos mostró que tienes todo el talento, la fortaleza y que quieres llevarle ese conocimiento a tanta gente humilde que hay en este país. Claro que sí. Y bueno, bueno, yo creo que no es un buen talento, pero yo creo que no es un buen talento, pero yo creo que no es un buen talento, sé que el deporte sí es vida. Y bueno, hacia ahí va poquito apoyo, creo que uno tiene que luchar, luchar a cantar para mejorar su calidad de vida a través de la deporte. Jenny, ahora sí en la parte final de la entrevista nos saluda desde Bogotá, Janet Fernández Tarazona, Sandra López, dices, estaban los mejores en los Olímpicos, incluida usted Jenny, Álvaro Camacho Andrave, la felicita, un colega periodista nuestro. y decirle igualmente Jenny que toda nuestra admiración, nuestro respeto por ese trabajo grande, ¿qué mensaje final por ahora le puede entregar usted a toda la gente que la está viendo y sobre todo para que sigan por los caminos del deporte como la mejor vacuna para sortear situaciones tan difíciles como las que usted vivió con la drogadicción hace ya algunos años Bueno, primero que todo muchas gracias a todos los oyentes la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño que a través de sus mensajes siempre me envían la verdad es que es duro levantar cabeza de una caída volverse a parar pero gracias a ustedes a que siempre estuvieron pendientes y motivándome, lo pude lograr muy fácilmente bueno, a todos los adolescentes quiero decirles de que no se desvíen del camino, de que el tema del vicio y ese camino del mundo no nos trae nada la verdad lo único que nos trae es problemas y dañamos todo un país así que busquen alguna opción busquen el deporte que el deporte sí es vida a los padres de familia quiero decirles que nunca les den la espalda sino que siempre estén apoyándolos incondicionalmente por un duro que sea el camino algún día tendrá fin y pues que al lado de Dios todo es posible Mario Jelly, muchas gracias por todo por atender el llamado y vamos a seguir la huella de ayudarle como siempre lo hemos hecho a través del deporte yo he sido un convencido como eres tú que el deporte es fundamental ese llamado que le hace a los padres de familia sabe Fabio lo fundamental que es el apoyo de los padres a mí me da una alegría muy grande cuando en primera página una portada del diario sale y llene tocándole la cabeza a su papá me parece que y esa lucha que ella da por su familia eso es fundamental podríamos decir Mario que el titular es mi familia y el deporte me salvaron y hágame el favor como la salvaron ese podría ser el titular Jenny y estamos atentos también mire pilas ¿sabe cómo son las cosas oficiales el sector del estado si empiezan a bananearla mamarle gallo como decimos con todas las promesas que le caben de hacer por favor no vacile en cacarear porque tenemos que ser serios se viene de un país muy serio y aquí se están prometiendo porque hemos visto chasquitos por ahí de promesas que se le hacen muchas veces a los deportistas a las reinas a campeones de muchas otras y al momento de que se cumplan las cosas no se cumplen o se demoran mucho por la la mitamanía que lamentablemente caracteriza a este país así que por favor constituyanos y ténganos como sus veedores no solamente a nosotros sino a todos los medios de comunicación si de pronto las cosas no se dan como le prometieron le agradecemos muchísimo bendiciones grandes por su ejemplo y por la inspiración que nos ha dado esta mañana muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias por la invitación yo feliz de estar con ustedes y que tengan un buen día ahí está hágame el favor nuestra campeona olímpica Jenny Marcela Arias que el testimonio tan bello que nos ha dado esta mujer todo nuestro respaldo por favor amigos seguidores compartan toda esta información valiosa que nos ha entregado esta mujer porque son testimonios Mario que inspiran que hacen más grande a Colombia y vemos que las cosas no son fáciles pero ella lo ha dicho la familia y el deporte me salvaron y ese es un ejemplo a seguir Mario así es así es muy contento Fabio con esta entrevista de esas entrevistas motivadoras que nos permiten transmitirle a la juventud que si se puede que si se puede salir de crisis violentas de crisis duras difíciles y el ejemplo está ahí con Jenny y con muchas otras deportistas claro que sí una mujer que noqueó a la drogadicción a las drogas y hágame el favor si lo ha logrado con mucho con mucha berraquera con mucho perrenque como decimos mañana Mario el tema de la sostenibilidad ambiental estamos iniciando hoy la semana de la sostenibilidad ambiental tenemos un evento muy bonito esta tarde en expo futuro con el ministro de ambiente y mañana vamos a tener invitados y testimonios acerca de esta programación corta que tiene esta semana que ya tuvo puente nos vamos a ustedes muy amables por estar con nosotros James Agudero en la parte técnica Jorge Vázquez Mario Marín nuestra campeona Jenny Marcela Arias y este servidor Fabio Castaño por estar con nosotros compartan este testimonio valiosísimo lo que nos ha entregado esta mujer de oro esta mujer maravillosa que ha estado con nosotros feliz día para todos en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura hoy o o o o o ¡Gracias!